Bien, les presento al talento detrás de todas estas pendejadas. Aquí está, espérate porque si no te agarra la palabra, Pepeto, Pepeto, ¿tú a qué voz no vas a hacer? Pues yo voy a este güey que se llama, al despull, al despull, al despull, muy bien, está bien. ¡Vamos las malditas chimichangas! Hace a todas las voces que puede, muy bien, y aquí están Moisés y Iván Mora, ¿cómo estás Moisés? Estoy bien pinche sudado, asidate. ¿Tú qué haces? ¿Qué personaje haces? Yo hago la voz de Pyro. ¡Ay, no mames! Gran trascendencia de Super... ¿Y para eso te hablaron? ¿Para decir la voz de Pyro? No, 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 nada más para eso. ¿Entonces qué haces? Yo dirigí la película. ¡Ay, tú dirigiste! ¡En la aproximación novia es un pendejo! Moisés y Iván Mora dirigió la película y nadie lo sabía. El doblaje de la película. ¡Ah! Es el mamón, estamos hablando del doblaje. Bueno, vamos a hacer el doblaje del escorpión al volante, con el Ryan Reynolds y el Hugh Jackman. ¿Quién me va a decir? Tenemos aquí a dos directores. Estamos todos, sabemos tres. ¿Qué es? ¿Dónde está el tercero? Ahí está, ahí está. Él dijo, este pinche drogadicto. Si lo ubico, ya lo había encontrado en la calle. Le dije a ese drogadicto y tiró luego, luego, luego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú vas a dirigir? Sí, sí, sí. No, mames, con esa cara todo desvelado. La cara no le ayuda. No, pero los tres, güey. ¿Y ese, güey? ¿Quién es? No, ese es culero, güey. ¿Tu socio? ¿Socio? O sea, se intercambian babas y todo. Sí, sí, sí. Muy bien. Es Talibán, te he abrazado para que vean que era Talibán. No, es Talibán. Es el whatever del universo. Bueno, ahorita, mira, nada más que el pinche desmadre. Ni sabe editar todo, ha hecho un cagadero. Uy, ya llegó, ya va. No, bueno, ya llegó. Después de siete horas de espera nada más. Bienvenido, señor. No, si ya, chinguita. Es el papá de Wolverine. No, es el abuelito de Wolverine. ¿A poco? Bueno, vámonos aquí a grabar el pinche doblaje ya. Está listo todos. Este es el pinche doblaje de la escorpión al volante. Aquí me voy a sentar y desde allá van a ver mis chavos, este, para que tomen clases, ¿no? Venga, cabrones, vamos a darle. ¿Quién me va a dirigir? Yo, pues el chingón. ¡No, puta madre, cabrón! Los tres te vamos a hacer equipo, güey. Ahora resulta que todos son directores. ¡A huevo! ¡A huevo y chingones! Pichos güeyes del doblaje se sienten actores, directores, servidistas, productores, no mames. A ver, pausa. Sí, este güey se sienta este cabrón. A chingidos de cerdo, oídos de chicharonero, no mames. ¡A tores, no! ¡La calle en ese cabrón! Oye, ¿no te puedes poner algo en mi hocica? Porque tienes muy mala adicción, estoy muy malo. Este, no tengo nada, así hablo yo. Es una enfermedad que tengo. ¿Pero es por el labio de porilo o por qué? Es por, no, es por este, labios vaginales. Diríjeme bien, no como tus chingaderos de Televisa, cabrón. Por favor, güey, no estás en tus pinches programas de comedia, culeros. Gracias. ¿De cuál hablas, perdón? De esa mamada que haces con el Ortiz de Pile. ¡George! ¡Don George! ¡Don George ahí le habla! ¡Don George! ¡Don George ya ni escucha! Ya se cabronó el director, gordo, no mames. Ya, dile, dile a mamá un nieto que se tranquilice. No su pie. Mueven a la tatita de la izquierda, gracias. ¡Ah, cabrón ya! Ya vámonos, güey, no vámonos, güey. ¿Cuál es el pendejo dirige? ¿Cuál es el pendejo dirige? No mames. Y aquí tienes a tres. Hablo en serio, ustedes que entrevistan a celebridades y que llegan y dicen ¡Ay, no, no, no! Es que nosotros los amamos incondicionalmente. Te están pinches mintiendo. Ah, venga, ya, ya, ya te entendí. ¡Es la tercera vez que te comes el vello del pecho de alguien! ¡Ya no mames! ¿Que te tragas? ¡La tercera vez que te tragas el vello del pecho de alguien! ¡No mames! ¡Es la tercera vez que te tragas el vello del pecho de alguien! ¡Ya no mames! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Ok, otra vez. Ajá, aguántala y explótala un poquito. Y más abierta, sí. ¡Hijo mío! ¡Me está espantando el güey que está aquí atrás! ¿Quién es este? ¡Que no mames! ¡Solo está sentado haciéndose pendejo con sus pinches lindas peor! ¿Apenas vi quién me estaba toqueteando? Yo sí he hecho una película que tuvo 0%. Viene. Yo sí he hecho una película que obtuvo 0%. ¿Qué hay de su futuro en el MCU? ¿Estában en los Vengadores? Bien, a ver, déjame ver si no está corto el MCU. Creo que dices, ¿qué hay de su futuro en el MCU? Como que haces una mini pausita en el futuro. Regálame una más de esa. ¿Qué hay de su futuro en el MCU? ¿Estarán en los Vengadores? Déjame escuchar lo original. ¿Qué es tu futuro en el MCU? ¿Te doy otra vez? Sí, es más lentito, ¿eh? Yo sí le haré una pequeña pausita en el futuro. Venga. ¿Me está espantando a este güey de acá? ¿Quién es? Va. ¿Me está espantando a este güey de aquí atrás? ¿Quién es? Va. ¿Quién es este? ¿Me está espantando al güey que está aquí atrás? ¿Quién es? ¿Me está espantando al güey que está aquí atrás? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es su futuro en el MCU? ¿Estarán en los Vengadores? Pausa después del futuro. ¿Qué no escuchaste? ¿La dirección? ¿Verdad que yo lo dije bien? Que no, no hiciste la pausa. ¡Vinche! ¡Vinche, en ese oferrado! ¡Réntese la pendeja! O sea, Chubo, te están diciendo futuro pausa y no es la puta pausa. Una más, Octopio, por favor. ¿Se llama pausa en la puta? ¿Cómo? Yo pudiera elegir una de él, no sé, me gustaría hacer... ¿Cuál sería la película que pudiera echar a perder más? Los Miserables. Yo digo que Los Miserables. O El Gran Show. Muy agüesa. Uy, me haría que agotear esas películas. Tami es muy encantadora y no sé cómo tuvo un hijo como tú. Ah, no, pero es que se queda así como en cámara lenta. Bueno. Oh, gracias. ¡Peluche en el estuche! ¿Quién otro? Bueno, tengo dos... dos niños. ¡Está padrísimo! ¡Está chino! ¡Haz el sueño a España! ¡Lo veo! ¡Estos niños! Sí. ¿Sí? ¡Papá! 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 ¡Peluche en el estuche! ¡Ay, cabrón! ¿Tú sí tienes? ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Tú sí tienes! ¡No! ¡Está bien satélrica! Bien, 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 bien. ¡Fuck your mother! No, 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 no. ¿No quieres hacer eso? Con el pelo y el pecho. ¡Es más o más cero! Con eso... ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? No, no, no. No, no, no. No, 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 escorpión. Es una expresión... Yo quiero uno de estos. De estos. De estos nada más, ¿verdad? Yo quiero uno de... ¿Estos? Ah, sí. Alárgame estos. Ahí, sí. Yo quiero uno de estos. Tomaré uno de estos. A ver, esto es raro porque también la última vez que a verlo veo de otra vez. No se preocupen. Va a ser lo mismo porque... ¡Hurry Yakbap! ¡Y bueno, reinos! ¡Están al volante con el escorpión dorado! ¡Oh, no, 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 no! Voy hasta ahí, voy a... Voy a llegar hasta el Algor. Ah, sí. Yo pensé que era Algor. Ah, ok. Yo pensé que era Algor. Hasta tú. Me alegra que seas tú. Pero me alegra que seas tú. ¿Esta madre usa litio para caminar? Ah, para... Andar en la calle, para... Avanzar. Para avanzar. ¿Esta madre usa litio para avanzar? ¡Hijo! Sí. ¡Papá! Es raro. Porque la última vez que estuve en un auto... Ah, voy a poner un auto atrás. Porque la última vez que estuve en un auto... Atrás... Eh... Auto atrás de dos personas. Sí. Porque la última vez que estuve... Ah, en un auto el carajo viene. Es... Porque la última vez que estuve en un auto... Atrás... Atrás de dos personas. De huevos, primera parte lista Como que si le sabe, ¿no? Yo le estoy apagando al personaje, ¿verdad? ¿Cómo estás? No, increíble, es una actuación No se te entendió nunca nada No se te entendió nunca nada, pero bien, el labio No, no la da, de Scorpion no habla más, cabrón ¿Quién quiere ser el líder de los Vengadores? ¿Quién? Si no, está el pendejo O sea, yo como yo mismo ¿No suena mal? ¿A huevo? Yo no sé si seguiría funcionando Va Sí Es que, pues, incluso podrías quitarle El motor a esta chingadera A ver Incluso podrías quitarle el motor a esta chingadera Y aún así funcionaría Va Incluso podrías quitarle el motor a esta chingadera Y aún así funcionaría ¿Y cómo estuvo el pedo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo convenciste de que regresara para acá? Amor, el pedo maldito, güey Míralo, si le sabes Pero sí explíquenle que no lo hizo él Que lo arregló el ingeniero O sea, porque Él cree, él cree que sí lo hizo bien La flora es para el ingeniero Él cree que lo hizo bien Y no ¿Sí son amigos en la vida real? 17 años 17 pinches años ¿Cómo, no? Tranquilo, le mentí tanto como te mentí a ti Ok, está cabrón Ah, venga En el pecho, pero sí Pero creo Pero creo que Bueno Voy otra vez Bueno, ella tiene mucho más pelo en el pecho Pero creo Bueno, creo que ella tiene mucho más pelo en el pecho Pero creo Pero creo que Bueno, ella tiene mucho más pelo en el pecho Pero creo que Tiene, me siento incómodo aquí atrás con él Me Me siento incómodo aquí Me siento incómodo aquí atrás con él Me siento incómodo estando aquí Me siento incómodo aquí atrás con él Me siento incómodo aquí atrás con él Lo siento, escorpión dorado Ah, lo voy a alentar Lo siento, escorpión dorado Eres un dios y lamento haberte mentido Sí, es que estoy tratando de ver dónde está la pausa Pero me mentía Pero me mentí a mí también Porque no lo esperaba A ver Esto está cabrón ¿Y cuál es la mejor peda o aventura que han tenido juntos? ¡Ea! Exacto ¿Ves como cuando haces caso salen las cosas bonitas? Rápido Y como que ahí Como que lo dejan vivo al final Déjame verlo otra vez Llevarlo uno de estos y hacer una poción Conmigo el escorpión y... Vale Ahí me quedó el baño El baño, el escorpión todavía le faltan... Un pelín, sí Conmigo el escorpión y... Vale Sí, ahí está Sí Si tuvieran la oportunidad de estar en alguna otra película una del otro ¿Cuál sería? Sí, ahí tienes que hacer más pausita hermanito Del, 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 como que lo balbuceas bastante Vale Y es mucho más rico Perdón Que Gus Es mucho más rico que Gus Y es mucho más rico que Gus Y de hecho es más divertido Y dije ¿Qué es lo que estoy haciendo? Así que lo siento Gus Te mentí a ti A ver Tranquilo Le mentí a él tanto como me mentí a ti Como te mentí a ti Tranquilo Le mentí a él tanto como te mentí a ti Si quieres ponerle algo que te suene Que no te suene como tan complicado Beto Tranquilo Le mentí a él Va ¿Cuál es tu película más pincha? Un poquito más lit Creo Sí, me parece Sí, voy Te voy a copiar pegar el va Y entramos con este del 322 Sí, gurita ¿Dónde va? Ahí Después ¿Qué? Esto es genial La última vez en un ponte ¿Vean a mi mente? Sí Ya dijo la pregunta ¿Ya lo dijo? Ya dijo ¿También te comiste el bello de la verdad? Está muy largo ¿Eh? Sí No tenía idea de cuánto te gustaba No tenía idea de que acostumbrabas No te conocí a esos gustos No te conocí a esos gustos A ver, va a dar a ver si Exacto, exacto ¿Te comiste el bello de sus minchas? No te conocí a esos gustos No te conocí a esos gustos No te conocí a esas mañas ¿Quieres ponerme? ¿Te comiste el bello de sus minchas? No te conocí a esas mañas Y luego viajamos por el mundo Promocionando la película Y se siente como si fuéramos infieles Ajá, ahí dice Otra vez Y se siente como si fuéramos infieles Ajá Dice No como si fuéramos Lo somos, algo así dice en inglés Es lo que dice A ver, no se siente, lo somos No como si fuéramos infieles No se siente, somos No se siente, somos No se siente, somos infieles No se siente, somos No, no, es como Vamos a ver a quien la apesta más Esto va a que justo queda en el corte Que loco Venga ¿Cómo es cañón? ¿Es el line no es el mío? Sí, justo Este güey que contesta después de que le digo ¿Cómo es cañón? O sea, no alcanzo a decirle algo Porque dice Siento cosas raras estando aquí atrás Solo Y le digo ¿Adelante o atrás? A ver Creo que sí A ver Muy rápido ¿Cómo es cañón? ¿Adelante o atrás? ¿Con quién más la cagarás después? Ajá Ajá Tranquilo Tranquilo Le mentí Ay Pinche Nadie se viene No pasa nada No pasa nada Tranquilo Le mentí tanto como te mentí a ti No Eso es común Cuando jugábamos basquetbol en el parque Decía mucho Motherfucker Motherfucker Claro, sería algo así, ¿no? Sí Sí, sería más que Fuck your mother Motherfucker Claro Sí, pero chinga tu madre Si es este Motherfucker Ve y cógete a tu mamá Sí, exacto Justo, justo Fucking Ay, de veras ¿Lo comprimo más, entonces? Muy gorda ¿Lo comprimos más o lo...? Ven a comprimírmelo Lo tenemos ¡A huevo! De nada Espero que hayan aprendido algo, chavos Dile a los niños que tienes ahí a un lado Que a ver si aprendieran algo Estamos tomando apuntes, güey Por favor Te quedo así Ya, güey Te quedo así Eso Del culo Oye, vente, güey ¿Cómo dices que me quedó? ¿Cómo dices que me quedó? ¿A poco? Pásame unas clases, ¿no? Te voy a echar, pero... Unos tips No mames Tú sí te lo chileaste rápido, güey ¿Así eres para todo? ¿Así de rápido? No mames Yo me tomo mi tiempo Por eso me tardé siete horas Es lo que les vengo manejando Vamos a irle if I begin to burn Vamos a irle if I ¿Ve a enfocir? Vamos a irle founder y... Vamos a irle si tan Vamos a irle brome though Vamos a irle a favor Vamos a irle reír Vamos a irle for